Las autoridades municipales de Río Negro han tomado la decisión de que quien necesite ingresar a este municipio de Oriente deberá solicitar un permiso especial para circular por esta localidad. Todas las personas que ingresen o circulen por el municipio de Río Negro y que no vivan allí deberán inscribirse y esperar el permiso que envía al correo electrónico el aplicativo web Juntos nos protegemos, que desarrolló la alcaldía y que se encuentra en coronavirus.rionegro.gov.co Todo ciudadano que llegue a Río Negro o se movilice por las calles deberá registrar sus datos inclusive si está dentro de las excepciones contempladas en el decreto presidencial, manifestó el alcalde Rodrigo Hernández, quien aseguró que quienes vivan en otros municipios o departamentos obligatoriamente deben decir cuáles actividades van a realizar en Río Negro. Para la movilidad de los habitantes del municipio se debe acatar la medida del pico y cédula, la que se mantiene vigente por el momento. El aplicativo es amigable con el usuario y se debe diligenciar para evitar recibir comparendos. A continuación, la lista de quienes deben diligenciar el permiso. Si una persona trabaja, va a ir a una cita o a una diligencia a Río Negro, se debe inscribir en el aplicativo. Si una persona va de un municipio a otro y debe pasar por Río Negro, obligatoriamente debe inscribirse en el formulario. Si usted está en otro municipio diferente y se va a vivir a Río Negro, lo debe diligenciar. Lo mismo si usted está en otro departamento o en otro país. Recuerde tener a la mano la dirección de dónde está y a dónde irá, así como su número telefónico y el documento en donde se especifique su actividad. Por ejemplo, si usted necesita ir a una cita médica a Río Negro, debe adjuntar en PDF la cita médica. Si por el contrario usted va a trabajar, debe adjuntar el permiso laboral de su empleador. ¡Gracias!